¿Qué es el poder de las ventas? Esto siendo una cuenta de fotografía nos estamos abocando a ese tema y básicamente es porque en todo lo que tú desempeñas en la vida necesitas tener conocimientos de venta, tanto para vender productos, vender servicios, venderte a ti mismo, venderte hasta para relaciones interpersonales necesitas esos conocimientos. Entonces por eso queremos crear este contenido para que esperamos que les sirva a muchos, no solamente para este tiempo de cuarentena sino para cuando terminemos todo este proceso y les pueda ayudar para emprender nuevos negocios futuros. Entonces vamos a conectarnos con nuestro invitado, Carlos Vizionó. Denos unos segunditos para buscarlo en nuestro sistema. En unos minutos estamos conectando ya. Estamos ya casi conectando con Carlos. Pueden ir haciéndonos preguntas en vivo. Porque es el objetivo, que vayamos interactuando. Preguntar a los invitados. Y lo que queremos es que sea una conversación amena. Y que podamos sacar mejor provecho de la misma. Entonces ya Carlos se nos conectó. Ya estamos en un minuto conectando. Para comenzar nuestra conversación. Hola, hola. ¿Cómo estás campeón? ¿Todo bien? Bien, ¿me escuchas? Excelente, escuchamos acá. Ok, estamos listos. ¿Me escuchas bien a mí? ¿Me escuchas bien a mí? Perfecto. Déjame arreglar un poquito más la cámara. Porque al dividirse se me está cortando. Entonces ya ahí podemos iniciar. ¿Cómo va esa cuarentena? Bien, bien. Leyendo mucho, leyendo mucho. Manténnos ocupados. Ese es el objetivo principal de todo esto. Claro. Entonces, Carlos. Ayer te hacía la invitación. Antes de ayer. Ayer estamos hablando sobre el tema. Y queremos, le decía a la persona, antes de conectarte contigo, que, porque esto siendo una cuenta de fotografía, estamos hablando sobre las ventas. Y le decía a la persona hace unos minutitos, que realmente para todo lo que uno desempeña en la vida, se requiere vender. Sea producto, servicio, a uno mismo, hasta vender relación interpersonal. Entonces, queremos aprovechar este contenido para empoderar a las personas a que no solamente en este tiempo aprovechen su tiempo, sino después que pase todo esto, ya tengan el conocimiento necesario para emprender cualquier tipo de negocio que requieran. Y no solamente negocios en vivo, sino también presenciales, o sea, en parte de presenciales también online, que es a lo que el futuro va a ir avanzando después que termine todo esto, porque básicamente esto va a tardar un tiempo en la recuperación. Entonces, tenemos que tener el conocimiento necesario para poder adecuarnos a ese nuevo mundo que va a existir. Entonces, por eso estamos haciendo estas conversatorias. Entonces, antes de entrar en materia, quiero que, para las personas que no te conocen, dejo un poquito, un pequeño brief, un pequeño brief sobre ti, sobre el tiempo que tienes en las ventas. Corto, algo breve, para que las personas que no te conocen lo hagan, y así poder entrar en materia. Ok. Perfecto, gracias, Pauli. Básicamente, yo tengo en ventas 25 años, desde joven, siempre he buscado la forma de cómo vender algo. Nunca he sido empleado, siempre he tratado de, siempre he sido muy inventador, pero haciéndolo de una forma ya profesional, a un nivel ya más profesional, más alto, a un nivel más alto. Tengo 15 años haciendo lo que es ventas empresariales, pero sí, he hecho de todo, he hecho de todo. He tenido fábrica de yogur y de yogur, yo mismo lo fabricaba el yogur, yo mismo lo elaboraba, he tenido fábrica de kipi de empanadas, para vender a los colegios, yo mismo lo fabricaba, lo colegía, lo regaba, he comprado arroz en saco, lo vendía en los pueblos, he comprado limón en los campos, y lo he vendido en los colmados para hacer más vices, he vendido ropa, he comprado caja, he vendido caja, o sea, ¿qué te digo? He hecho de todo un poco. Excelente, excelente, ¿no? Entonces, por eso fue que básicamente pensé en ti inmediatamente al conocer el tema, porque la experiencia no se improvisa. Entonces, por eso es lo que queremos un poquito ilustrar a la persona en este live sobre todos estos temas. Si me ves, o sea, tanto a ti, si me ven girando la mirada hacia otro lado, es porque también estamos transmitiéndolo en Facebook, y entonces, porque queremos aprovechar el material lo más posible. Dame un segundito para también conectar que esté todo bien correctamente. Perfecto. Entonces, tenemos plataformas, por eso me ven un poquito girando la mirada. Ok. Perfecto. Entonces, para ya ir entrando en materia, vamos a hacer lo primero que queremos que ilustrar a la persona. ¿Cómo una persona que nunca ha vendido nada, ¿qué es lo primero que debe hacer para entrar al mundo de las ventas? De cualquier cosa. ¿Qué es lo primero que debe hacer? Es una pregunta muy interesante, porque el que nunca ha vendido nada, o sea, nada, tiene que aprender a vender. Y mi recomendación, mi humilde recomendación es, yo siempre, bueno, yo lo puse en práctica yo, cuando yo empecé a emprender en el mundo ya empresarial, en el mundo agresivo, donde el rechazo es fuerte, yo lo que hice fue que yo, oigan bien, señores, oigan bien esto, el enfoque de una persona que arranca de la nada, el enfoque es provocar que te digan que no, no vender, es que te digan que no. Y tú dirás, pero oye, entonces, ¿cómo es que me...? O sea, tú tienes que entrar a un establecimiento, tú tienes que ir a una empresa, tú tienes que contactar a alguien para un producto o servicio, y tu enfoque es que te digan que no, provocar el no, no la venta, el no. Tú dirás, pero no entiendo, ¿por qué razón? Sí, porque si tú no te pules contra el rechazo, entonces cuando arranque de verdad, el rechazo te va a hundir y te va a ir con el rabo entre la pina para tu casa. Pero si tú te pules contra el rechazo, recibiendo mucho no, provocado por ti, ya cuando tú arranques de verdad, ya no te va a afectar. Entonces, básicamente, el no es que afecta a básicamente el 80% de los vendedores. Entonces, reciben sí o no, y dicen, no, esto no funciona. No sabiendo que el no es parte del sí, del proceso. ¡Wow! No sé si me dé a entender ahí. Claro, excelente. O sea, realmente, bueno, la mayoría de personas, se me ha pasado a mí, también todo lo que he emprendido, y también lo que uno intenta, que el principal temor a las personas es el rechazo. Entonces, cuando... Mi mentor principal, Víctor, soy mi papá, siempre dice, cuando estaba en las artes marciales, siempre dice que lo primero que tú debes hacer es aprender a caer para poder levantarte sin miedo. Y básicamente lo extrapola de lo que acabas de decir. O sea, me parece súper interesante que lo primero que uno debe hacer es enfrentar eso o no, para que cuando ocurra, ya no haya un rechazo de primera instancia. Entonces, me parece súper interesante esa parte. Entonces, vamos al siguiente tema que ya habíamos abordado, o sea, habíamos tratado anteriormente y que íbamos a tocar. es cómo abordar clientes potenciales nuevos si ya tu lista se ha agotado. O sea, si ya fuiste, hiciste tu recorrido, o sea, pensaste, hiciste tu lista de venta de lo que sea que ibas a vender, cómo tú abordas clientes potenciales nuevos. Que en eso es lo que principalmente yo, yo que he ido, he salido contigo en algunas ocasiones, he visto lo que haces, que es tu área, tu área específica, tu punto fuerte, abordar nuevos clientes. ¿Cómo se pueden abordar nuevos clientes? Bueno, primeramente, va de la mano la primera respuesta que te dije fue el rechazo. Bien, yo lo que hago es, yo normalmente planifico mi trabajo de la semana una semana antes. Yo me enfoco, básicamente, y ya tengo ya una idea dónde voy a ir. En el caso mío, como yo trabajo en la calle, yo te voy a poner un ejemplo sencillo, si yo estoy en Santo Domingo, digo, bueno, me enfoco, me visualizo que estoy en la nuña vendiendo y arranco en la nuña de puerta, de negocio en negocio, de negocio en negocio, y lo peino de un lado a otro. Entonces, yo siempre salgo con una meta y con un plan. Si tú, hay personas que yo le explico y tú me dicen a mí, ah, sí, sí, yo lo sé eso, lo de la meta y lo del plan. Digo yo, ¿pero tú estás haciéndolo? No, porque tú no la sabes. O sea, entonces, yo básicamente me enfoco en un plan donde yo entro a los sitios, oye, y a mí no me da miedo, déjame decirte, y yo siempre, siempre, siempre que entro a un establecimiento, mi objetivo es hablar con el dueño, con el que toma las decisiones, no es que el empleado, no estoy menos apreciando al empleado, pues yo ando buscando conectar ventas, y ¿quién es que tiene los cuartos? El dueño. Por lo tanto, yo empoco siempre en el dueño, y con la persona que toma decisiones, obviamente, y básicamente, yo siempre, y ahí, y ahí cae también de la mano la regla 20-80, la ley de Vilfredo Pareto. O sea, la clave de este negocio es el rechazo, pero la gente no lo entiende. Después de muchos sí, viene un no. Después de 10 no, fácilmente tú conectas dos ventas. Por lo tanto, tú tienes que entender que el no es positivo. De hecho, tú eres fotógrafo. En los tiempos que se usaban las cámaras con los rollos, había un negativo y un positivo, ¿sí o no? Para revelar. Entonces, el negativo importante, hasta para revelar fotos de negativo importante. Eso es así. El negativo importante para todo lo que pasa es que no sabes interpretarlo. Claro, eso es así. Es parte del, el no te lleva al sí. Si tú entiendes eso desde el saque, el no no te va a afectar. Ahora bien, si tú eres una persona muy débil, muy nuevecito en el asunto de las ventas, yo te recomiendo que coja una hoja y escriba 100 razones en esa hoja, pero 100 razones positivas por las cuales tú estás haciendo lo que estás haciendo y cada vez que tú recibas un no, cada vez que tú te sientas rechazado, que te sientas deprimido, tú te pares una inquilita debajo de una mata y saques esa hojita y lee las razones por las cuales tú estás emprendiendo y eso te va a encarrilar nuevamente a tú, a tu emprendimiento que es la venta. Guau, súper poderoso esa información. Me gusta muchísimo por el tema que, damos un segundito que está pasando un pequeño. Tranquilo, tranquilo. Estamos ahí, ok, perfecto. Entonces, continuamos con nuestro tema, continuando con el tema, la siguiente pregunta es, ¿cómo tú le das seguimiento a una venta? O sea, ya le vendiste el producto o el servicio o el cliente, ¿qué debes de hacer luego de eso? O sea, no solamente para revenderle, sino, ¿qué debo de hacer para conocer el feedback, el tan importante feedback que la mayoría de personas fallan en eso? Muchas personas tienen miedo a no llamar al cliente porque tienen temor a que el cliente le diga un feedback negativo cuando al final tenga el feedback que te va a ayudar a crecer. Entonces, muchas personas no lo hacen, se pierden en ese sentido. Como fotógrafos, o sea, te pongo el ejemplo de que la mayoría de los clientes que trato, o sea, que le haga un trabajo, sea un trabajo pequeño, dígase un embarazo o una sesión familiar o un trabajo grande, dígase una boda o una producción fotográfica, cortometraje, siempre, siempre, siempre le solicito que me pongan por escrito el feedback. O sea, ¿cómo fue la experiencia de trabajar conmigo? Porque esto me ayuda tanto a crecer a mí como para futuros clientes. Entonces, ¿cómo tú le das el seguimiento a una persona tanto para revenderle como para conocer su experiencia sobre lo que lo acabas de vender? Perfecto. Yo tengo registrado en mi celular, en mi WhatsApp, tengo registrado 1,800 clientes que he logrado obtener en todos los años que llevo. Y tengo, y te aseguro que la gran mayoría, o sea, que tengo facturas ahí que todavía ni he registrado del 2015, 2013, 2014, o sea que, pero, ¿qué es lo que yo hago con el cliente? ¿Qué es lo que yo hago con un cliente? Yo primeramente, cuando le hago una venta inicial a un cliente, yo trato en los próximos 15 días, yo trato de visitar nuevamente a su oficina, a su empresa, sentarme con él para que él me dé retroalimentación, que me diga cuál es la necesidad, qué pasó, cómo se siente, cómo se ha sentido, qué necesita, y trato de hacerme amigo de esa persona. Amigo. Y ya de ahí para adelante lo puedo manejar por una llamada, o lo puedo manejar por un texto, por un WhatsApp, pero yo básicamente trato inicialmente, después que le haga la primera venta, visitarlo y hacerme amigo de esa persona, hacerme amigo de él, hablar de la familia, hablar de lo que a él le gusta, y hacer cierta conexión, que la gente no hace eso, la gente solamente ve al cliente con signos de número. Claro. No es así, es todo lo contrario, la gente se da cuenta cuando tú estás manipulándolo, la gente no es tonta. Y que le vendí y ya me olvidé de ti. No, 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 yo me hago amigo de esa persona. Yo de hecho tengo un cliente en La Vega, aquí en el Cibao, que él tiene conmigo casi 15 años, y yo conozco a su esposa, su esposa me llama a mí y me invita para su casa. Le conozco a todos sus hijos, conozco a las esposas de los hijos, lo conozco a todo, porque hemos creado una relación, y esa misma persona me ha referido clientes como tú no te imaginas, simplemente por una amistad que creamos. Claro. Claro, y es algo importante que nosotros comentábamos en una charla anterior, y es que la persona debe tener en cuenta que nadie quiere que tú le vendas, la persona quiere que tú le ayudes. O sea, básicamente, la persona quiere que tú resuelvas un problema de salud, que le resuelva un problema con un problema personal, pero un problema personal con lo que tú le estás ofreciendo. O sea, cuando tú identificas sus problemas, identificas su situación actual, la venta se hace sola, porque la persona te quita el producto o servicio de la mano. En mi caso, ¿por qué abordé tu, por qué pensé en ti inmediatamente para este tema? Porque básicamente mi producto es un producto de lujo. O sea, mi producto, la fotografía no es un producto, no es un producto necesario, no es un producto base. Entonces, en mi caso, cuando un producto no es un producto básico, tu nivel de influencia, tu nivel de conectar con esa persona debe ser mayor. Porque esa persona va a invertir una cantidad de dinero que puede invertir en otra cosa que puede ser básico tanto en ese evento. Entonces, tú tienes que tener una cantidad de conocimiento, una cantidad de relación interpersonal para poder conectar con esa persona inmediatamente y que esa persona aproveche tu servicio y que le sea satisfactorio y que ese dinero que va a invertir sea productivo. O sea, que no solamente se vea como un lujo. Entonces, eso es una parte importante. Pero porque, o sea, te decía que conecté contigo precisamente porque como has tenido experiencia en diferentes áreas, es bueno que la persona sepa que no solamente se puede en una sola rama. Por eso, porque la primera pregunta que te hice fue que diera un poquito briefing de tu trayectoria. Entonces, vamos al siguiente punto. ¿Cómo influye la vestimenta? O sea, esto es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué hago el aclarando antes de tu respuesta? Porque, básicamente, si la vestimenta, o sea, este es un punto de mi parte, es muy importante en el sentido de que tienes que estar acorde con lo que estás vendiendo. O sea, lógicamente, si tú estás vendiendo productos de playa, en una tienda de playa, no te vas a poner en una corbata. O sea, por eso es que la vestimenta es tan importante. Tú debes de consumir lo que vendes. Entonces, ¿en qué influye la vestimenta en el tipo de venta? O sea, en el tipo de venta que vayas a realizar. ¿Cómo influye la vestimenta? Y para negocios, ya, esa es la segunda pregunta, la segunda parte de la pregunta, para negocios, ¿qué tipo de vestimenta se debe utilizar? Esa es mi pregunta. O sea, dividido en dos. No sé si me entendiste o lo repito. Para negocios, o sea, empresas prefiere o básicamente para, por ejemplo, si yo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo básicamente, yo, te voy a decir cómo yo visto. Y ahí la persona que está escuchando, básicamente, en lo que él hace, él sabrá, o ella sabrá, cómo se viste en lo que ellos hacen. En el caso mío, en el caso mío, la idea es impactar. Ese, crear un impacto. Una sola primera, un solo primero impacto, yo quiero crear, que con la vestimenta. Si voy vestido de una forma no adecuada, las personas ni me van a recibir, ni me van a coger en serio. Por lo tanto, yo no me voy a impactar. Impactar. Inmediatamente, yo creo, yo impacto, yo creo la atención. O sea, lo que es AIDA, la palabra AIDA, A-I-D-A. Primeramente, tú tienes que llegar a un sitio y la primera letra de la letra AIDA es la A, que es crear la atención. La segunda es, cuando yo creo la atención, ahora yo le creo el interés con mi producto, mi servicio, que es la I de AIDA. Y luego, creo el deseo de que ellos deseen lo que yo le estoy ofreciendo, que es la D, de la palabra AIDA. Y luego el interés, saco la factura, firma aquí, ya, se dejaba la venta. Entonces, esos pasos, uno tiene que tomar en cuenta. Yo no salgo para la calle, sino en corbatado, vestido correctamente, con un zapato bien brilloso, bien rasurado, bien peinado, uñas arregladas, y no uso nunca un reloj. Nunca uso un reloj. Porque inconscientemente, si te mandan a sentar en una empresa para ser atendido, y tú andas con un reloj o andas con un celular, lo primero que tú sacas es el celular para entrar a Instagram o chequear el correo o lo que sea, no sabiendo tú que en esa empresa hay cámaras que te están viendo. Tú andas sacado, tú andas vestido diferente que todo el mundo. Y te están chiquitos. Yo hasta sé cómo sentarme en una empresa. Yo hasta sé cómo sentarme. Y si no saco el celular y no saco el reloj y estoy pasivo, sentado, si el dueño de la empresa me está viendo por la cámara, él sabe que estoy tranquilo que no estoy desesperado y por lo tanto, él me va a poner atención cuando yo entre. Si me ves desesperado, él le va a decir pues el tipo lo canta rápido. Eso es cierto. Y no me hacen caso. Te lo digo porque lo he puesto tanto en práctica, tanto en práctica. Y lo bueno de esta conversación es que todo lo que yo estoy diciendo yo lo he hecho. O sea, yo no soy teórico. No soy teórico. Lamentablemente no soy teórico. Yo soy testigo de eso. Soy testigo de eso. Soy testigo de eso. Tú mencionaste un tema importante. Ah, aclarando. Cualquier pregunta que el público tenga, muchísimas gracias por la atención. Tenemos una audiencia bien buena. Alguna persona nos ha estado comentando. Cualquier pregunta que tengan pueden ir haciéndola para que tanto yo como Carlos la podemos ir respondiendo. Entonces, un punto importante que tú tocaste que yo conozco el concepto pero quiero que tú ilustres a la persona y me gustó mucho como lo hiciste en una de tus publicaciones previas el tema del concepto o de 2080. Me gustaría que lo hicieras que lo replicaras acá para el que no tuvo poder de verlo y que lo expliques para que la persona tenga una idea de cómo en cero o sea de cómo subdividir una meta una meta económica una meta financiera tanto por día semanas y meses que me pareció excelente ese concepto entonces me gustaría que lo volvieras a repetir aquí para el que no lo pudo ver. Ok. Fenomenal, fenomenal. Básicamente la regla de Vilfredo para esto se aplica en todo en la vida. Bueno, la mano no es en la parte de la venta es en todo. Entonces básicamente en cuanto a las ventas se refieren por eso yo digo que la venta es un juego de números. De 10 clientes que tú recibes todos te compran y 8 no te compran. No son posibles clientes. Como yo decía la otra noche si tú visitas 30 clientes en un día que el tiempo te da lo que pasa es que la gente cree que uno va a durar una hora con cada cliente el cliente que no le interesa el producto bueno tú lo evalúas y si no te va para el próximo entonces de 10 clientes que tú visitas te compran 2 de 20 clientes que tú visitas te compran 4 y de 30 te compran 6 por lo tanto tú logras tu meta con 6 clientes en el caso que yo puse que era vender 21 mil pesos diario tú tienes que vender por cliente 3 mil 500 pesos solamente o sea 6 clientes y a 3 mil 500 pesos cada uno tú logras tu meta en un día y eso es sencillo porque yo yo particularmente yo le he vendido a un solo cliente 30 mil pesos puse solamente es un ejemplo para principiantes claro la regla 20 80 el 20% de los vendedores se ganan el 80% de las comisiones el 20% de los vendedores se ganan el mayor porcentaje de las comisiones el 80% de los clientes te compran el 20% de tu producto tu servicio excelente eso es así la regla 20 80 eso no se equivoca ahora bien cuando tú te iniciando puede ser que bajes un poquito porque tú todavía no estás preparado para el rechazo pero si tú entiendes el proceso y tienes tu hojita con tus sueños y tus razones en tu cartera no te vas a desmotivar y vas a seguir cuando logres una venta te vas a sentir mira puede ser una venta de 100 pesos ya lo sabes un poquito un millón de pesos eso sí ahí vas a crear confianza en ti excelente uno de nuestros de nuestros oyentes Adriana Adrián Ariel Ariel Pérez nos pregunta si tengo miedo al rechazo ¿cómo lo supero? básicamente da tu respuesta y yo doy también mi punto básicamente ¿cómo le puedes responder a Adrián? bueno si tienes miedo al rechazo te felicito ¿ok? te felicito porque cuando tú naciste tu mamá te rechazó también cuando tu mamá parió también te rechazó o sea nos están rechazando desde que nacimos empezando o sea antes a mí me daba mucho miedo entrar pero yo decía ¿qué es lo peor que me puede pasar? es que me digan que no entonces yo una vez te voy a hacer una anécdota yo una vez voy a una financiera y voy cruzando en una puerta digital y se ve todo para adentro y hay como siete gente trabajando en esa financiera y cuando voy entrando me devuelvo mismo me digo voy a entrar ahora y doy una vuelta y regreso a la media hora y cuando regreso a la media hora voy a entrar otra vez y me quedo bien y digo wow todavía como que hay una reunión y me devuelvo pero era yo auto justificando el miedo entonces me puse de espalda con la espalda frente a la puerta y miré para el frente de la calle con la espalda frente a la puerta y me volví abrí la puerta y entré y dije buenos días oye ya tuve que hablar tuve que hablar oye y me compraron me hice amigo de una cuanta gente que estaban ahí y todavía sigue diciendo mi cliente porque lo enfrenté o sea enfrentalo lo sentí bien enfrentalo la clave oye el éxito no está en vender el éxito está en no vender porque cuando tú aprendes cuando tú no vende cualquiera es un león cuando vende pero cuando tú no vende hay que se te forje el carácter y si tú no tienes carácter tú no vas a lograr nunca nada porque tú lo vas a transmitir eso sí me da a entender claro claro a mí me pasa algo muy similar el generalmente generalmente estar probándolo a la parte fotográfica generalmente una persona que vamos a poner una persona que sea que en su teotipo en su teotipo sea una persona elegante es fácil de fotografiar realmente nuestro reto básicamente es cuando nos llega una persona que no que en primera instancia te dice no soy fotogénico nunca me han hecho una buena foto entonces ahí entra la experiencia entonces básicamente yo voy a responder de la siguiente manera o sea me pareció súper interesante lo que tú dijiste menciona ese miedo básicamente lo que nos da miedo no solamente a las ventas es la falta de conocimiento y la falta de experiencia pero todo el que tiene experiencia tuvo que iniciar entonces el primer paso es arrancar es lanzarse yo también diría la preparación cuando tú estás preparado cuando tú tienes dominio de lo que tú hablas entonces tú no tienes miedo a hablar muchas personas que dicen que tienen miedo a las ventas a hablar se ponen una discusión de Licea y Águila y pierden el miedo se convierten en fieras defendiendo su equipo ¿por qué? porque saben de lo que están hablando porque a la pasión es lo que está hablando lo que tú estás vendiendo debe ser algo que tú tengas conocimiento pleno de lo que tú estás vendiendo y tienes que tener una razón específica para hacerlo apasionarte de ese motivo en mi caso personal por eso es la principal razón por la cual puedo durar 10-12 horas parado en un evento porque es lo que me apasiona o sea me gusta hacerlo no solamente no solamente a nivel de la experiencia y del conocimiento y de lanzarse también yo le agregaría el hecho de que tú tienes que tener la razón específica que lo mencionaste ahorita tienes que tener una razón para hacerlo después de esta cuarentena a muchas personas se les va a afectar el bolsillo entonces tú tienes que tomar una decisión o te pones a llorar de que todo se te fue abajo o simplemente veces el miedo el miedo debe ser superior a tu necesidad debe ser superior a tu perdón el miedo no tu fuerza de emprendimiento tu fuerza de superar ese miedo debe ser superior a a a a a todo tu al miedo a toda tu necesidad al miedo porque entonces tienes tu humanización o te hundes o te levantas entonces básicamente resumiendolo lanzarse que es lo que mencionaste ahorita la experiencia el conocimiento educarse bien lo que estás leyendo si tú sabes perfectamente de lo que estás hablando no vas a tener miedo porque dominas el tema practica o sea los libros los dicen los expertos los dicen practica mucho en un espejo practica antes de salir antes de salir vuelve bien en el espejo para ver si la imagen que está transmitiendo es lo que es grábate muy importante grábate cuando tú te grabas en primera persona básicamente te ayudas a ver cómo el otro te está transmitiendo entonces esos son puntos importantes creo que ahí respondimos la pregunta bastante bien perfecto muchísimas gracias a los que se han ido conectando nuevamente hola Tony hola Tony hola Nelson mucho tiempo Tony tenemos un excelente público acá entonces vamos a seguir con esto ¿qué tipo de lenguaje debo utilizar al momento de hacer una venta? esto es súper importante porque estamos en un país de personas muy sociales y las personas tienden a utilizar palabras de cariño mi amor cómo tú estás y otras palabras más vulgares que no vamos a mencionarlas porque no vienen al caso a mí me gusta mucho este tema porque es que básicamente cuando tú hablas un lenguaje muy técnico tiendes entonces el cliente tiende a el procedimiento del cliente tiende a no entender lo que tú le estás explicando el diagnóstico resulta a un nivel médico resulta a un nivel ya un poquito más técnico pero cuando estamos hablando de una venta las personas quieren escuchar palabras que puedan entender palabras que le puedan ayudar que es lo que mencionó anteriormente entonces ¿qué tan importante es el lenguaje? ¿qué tipo de lenguaje debo utilizar al momento de hacer una venta? muy importante primeramente yo no le digo cariño ni mi amor a la mujer porque es una falta de respeto o sea yo no te conozco a ti pero es mi amor cariño peluche mi vida muñeco oye esa es una palabra que la usa todo el mundo sí señor yo digo sí señor sí mi dama y si ellos se ríen y dicen algo yo también me río y trato de romper el hielo de una forma muy natural muy profesional no me sobrepaso si me brindan un cafecito y no bebo café le digo que sí aunque me bebo un traguito si me brindan una agüita sí le digo que sí no la palabra no no va en una venta o sea yo trato de buscar oye de hecho cuando tú quieres colocar una venta tú tienes que sacarle por lo menos cuatro o cinco sí al prospecto cliente si le sacas cuatro o cinco sí ya el quinto sí sale automáticamente de la boca de ellos por lo tanto sí chévere sí mi dama buenas tardes caballero sí bien chévere bien decente bien natural bien natural con respeto pero de una forma que la gente no se sienta intimidado contigo tú sabes porque a mí me ha pasado eso personas se intimidan mucho conmigo de hecho muchos clientes míos que me han comprado en el pasado me han dicho Carlos tú sabes porque yo te compré a ti porque me sentí intimidado con tu vestimenta y yo por dentro cayéndome muerto asustado pero yo no lo demostraba porque yo también también me estaba también intimidado con él claro pero y siempre lo uso pero va a estar rosada porque trato de llamar la atención pero va a estar rosada y no uso traje negro de día eso para ir a a boda de noche o a entierro y funeral exacto exacto mira y en cuanto a lo que tú haces en cuanto a lo que tú haces paul eso no es fácil y lo que son fotógrafos porque ustedes tienen que vender una historia una experiencia o sea es diferente pero no deja de ser venta pero tú tienes que vender la historia relacionada o sea tú tienes que trasladarlo a ello a un panorama a un evento donde oye hay que ser muy creativo y yo te felicito realmente si realmente es un tema es un tema que muchas personas bueno la gran mayoría de las personas nosotros tenemos 14 años en esto pero básicamente y siempre lo menciono el éxito relativo que hemos tenido no se debe básicamente a la fotografía se debe básicamente a los conocimientos empresariales los conocimientos que nuestros padres nos han inculcado desde los 5 o 6 años y básicamente hay un punto importante o sea que es lo que tú mencionas ahí y volviendo al punto también del vestimiento y del lenguaje cuando yo llevo a un evento con una vestimenta no adecuada el mismo cliente no importa que tan bueno yo le haya vendido mi fotografía no importa si le haya gustado inmediatamente duda de lo que yo le estoy ofreciendo y lo que yo lo voy a realizar al cliente mío le gusta que yo esté bien vestido porque básicamente también en un evento formal como una boda si yo estoy básicamente bien vestido puedo estar en el medio puedo estar en el altar puedo estar en la parte central de la boda porque básicamente uno está en el centro por eso el vestimiento es tan importante otro punto importantísimo yo básicamente aunque yo fotografío tanto ambos sexos ambos géneros tanto masculino como femenino básicamente mi punto central son las chicas porque son las personas que básicamente consumen nuestros productos y servicios y ahí es donde entra un lenguaje un punto muy importante y muy delicado que es lo que hablamos sobre el lenguaje cuando tú no sabes manejar a una dama que se va a casar cuando te pasas de la raya esa persona te trae inconvenientes entonces es muy importante tú venderle el servicio venderle el sueño que ella generó para su evento que está pagando bastante dinero sin caer en la vulgaridad y sin pasarte de la raya pero que esa persona se sienta cómodo contigo porque va a crear una empatía para que tú estés en sus momentos íntimos porque tú vas a estar en la habitación haciendo el getting ready tú vas a estar en su parte íntima tú siendo desconocido tú vas a estar en su parte más íntima que son sus eventos con sus familiares por eso esa parte es muy importante a mí me me gusta te iba a hacer una pregunta que no la tenía aquí no la tenía formulada pero pero me pareció interesante hacértela qué tipo de preguntas tú le haces cuando vas a abordar a un cliente por una vez antes de vender un producto qué tipo de preguntas tú le haces para saber qué tipo de necesidad requiere en ese momento qué tipo de preguntas cómo tú le sacas información bueno en lo que yo hago obviamente yo le digo por ejemplo abordo a un cliente mira te voy a dar paso por paso lo que yo hago cuando entro a un establecimiento hasta que estoy con el consumidor final que es el cliente excelente entro a la empresa entro a la empresa no tengo cita ok no tengo cita ok entro a la empresa en frío contacto en frío me dirijo hacia la recepcionista y le digo hola buenos días mi nombre es Carlos Bisonó me gustaría hablar con el propietario y obviamente yo me voy a decir ¿de parte de quién? entonces yo le digo entonces de parte de Bisonó Bisonó Enterprise excelente papá la gente dice espérate ¿quiénes son esta gente? ¿y de qué se trata? me gustaría una consultoría es algo que solo nada más quiero dos minutos ah pues dame un segundito la secretaria llama al dueño y le dice un señor un señor ahí de parte de Bisonó 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 el tipo me mira por la cámara me ven sacado oye la probabilidad es que me reciban ahí entra la ley de Pareto el 80% te van a recibir porque por tu vestimenta inmediatamente me reciben me siento un cafecito claro que sí un juguito sí, sí todo que sí positivo claro cuando me manden a pasar cuando entro a la oficina hola Carlos Bisonó Juan Pérez mucho gusto un placer inmediatamente yo entro a su oficina lo primero que yo hago es observar hacer un una foto 360 y ver todo lo que él tiene pegado de la pared y todo lo que tiene en su territorio lo hago rápido claro como me pasó una ocasión que entré a una oficina y el señor le gustaba jugar golf yo siempre lo digo esto yo bajé mi bulto mi herramienta lo bajé dije ven acá pero usted juega a golf y dice claro y empezamos a hablar del golf yo me olvidé de la venta en ese instante yo le hacía preguntas él me respondía le preguntaba él me respondía y duramos una hora y media hablando adivina qué pasó porque me interesé en esa persona me interesé genuinamente porque de hecho quiero aprender a jugar golf y así que yo lo hago yo creo que es muy natural dime a qué tú me dice el hombre mi hijo pero dime a qué tú vienes de hecho me propongo porque usted sabe que eso es uno de nuestros hobbies el golf ah mira qué bueno cuando salgamos de todo esto vamos a hacer ahí cerca de allá de la casa ahí tiene un hay un campo bien bien es pequeño pero es cómodo para esto y con mi papá siempre siempre jugamos eso es chulísimo cuenta con eso te da una conexión con la naturaleza buenísima y para hacer negocio buenísimo siempre y cuando siempre dejando ganar cliente tremendo mira yo bueno iba a decir algo pero no lo voy a decir porque es un producto que no bueno es otra cosa pero básicamente si la vestimenta es la clave de la venta él no es la clave en la venta los libros que tú estás leyendo eso es la clave en la venta mire hay una muy interesante que se llama la carta testimonio que bueno que tengan esa cuál es la carta testimonio en el caso tuyo paul tú tienes un montón de clientes ya que tú le has hecho trabajo y seguramente te han referido a otros clientes yo aprovecho esa relación con esos clientes y hago una pequeña carta timbrada bien bonita Juan Pérez fulano de tal es mi cliente de tantos años le he hecho varios trabajos y está satisfecho con mi producto y lo pongo a él que la firme la carta y esa carta yo la platifico y hago 5 o 6 cartas de esas entonces cuando yo voy donde un cliente a venderle mis servicios le digo mira este es el cliente para uno de tal tú lo conoces este es el cliente para uno de tal y le muestro las cartas testimonio y por esas cartas es un punto de referencia para que la gente diga pues vámonos contigo contigo que me voy excelente y eso nos gusta mucho yo utilizo mucho me gusta muchísimo ese método también utilizo un método que también que es yo le yo tengo una fanpage una fanpage ahí en facebook donde tú sabes que tiene la parte de opiniones entonces yo siempre le mando el enlace a la persona mira críeme el feedback ahí y y también algo muy importante que también a veces nosotros nos perdemos que cuando tú tienes porque no solamente estamos hablando a nivel de ventas ventas individuales que es nuestro caso tanto el tuyo como el mío sino que también cuando eres un negocio cuando eres un negocio hay muchas personas que se pierden en esto muchas personas creen que todos los clientes te van a dar un feedback directo a ti y básicamente muchos aprovechan una plataforma que a veces las personas no saben y es y te lo digo porque no solamente hacemos la fotografía sino que también manejamos nuestro local nuestro club allá del Dolphin Garden y yo siempre vivo casi diario cada dos o tres días entro porque en Google Map hay una parte de opiniones también entonces la persona entra mucho a esa parte y dan sus opiniones eso es muy importante que tú cuides esa parte porque cada vez que tú haces un trabajo negativo la persona aprovecha en esa plataforma y entra en tu negocio y maltrata tu imagen o sea por eso es que es muy importante cuidar cada cliente porque cada cliente es importante tanto me gustó mucho el método de las cartas y también por eso propuse también el método del Facebook que la persona tiene mi opinión y eso es muy importante porque esto es como los hoteles que cada vez que alguien va a un hotel siempre ve las recomendaciones siempre un restaurante son negocios importantísimos que la persona ven 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 todo eso no sé si conoces a una persona ahí que te está saludando se llama Nicola Ni es mi hija Nicole de Nueva York yo sé es bromeando es a nivel de broma ahí te saludó y te pregunta y pregunta una pregunta ¿cómo puedes hacer un plan de acción para arrancar a vender? un plan de acción para arrancar a vender todo va a depender de cuánto tú te quieres ganar diario ese sería el la el bueno está el plan y está la meta primero hay que hay que iniciar con una meta de hecho te recomiendo el libro de metas de Brian Tracy excelente mi mentor en ventas es Brian Tracy o sea yo he leído todos los libros él ha escrito 86 libros y yo he leído 44 libros de él de ventas otros son de motivación de inspiración de entonces primero es la meta y luego tú prepara tu plan entonces hay personas que dicen sí eso yo lo sé pero no lo hacen entonces yo tuve un ejemplo sencillo los ejércitos mundiales tienen un plan de guerra ¿sí o no? un plan una estrategia de guerra los equipos de NBA de pelota tienen un plan de juego los equipos de 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 los equipos de venta tienen un plan de venta o sea todo el mundo tiene un plan entonces si tú tienes un plan está preso está preso entonces yo siempre he dicho que la meta si tu meta es mover X cantidad de volumen diario debería enfocarte en esa meta el plan tú puedes cambiarlo si no se que no es por la meta nunca la cambia eso lo dice en un libro o sea cambia el plan plasma la meta en piedra y y y el plan en arena si la meta no funciona cambia el plan porque la meta sigue igual claro entonces básicamente es básicamente saber cuando tú te quieres ganar diario preparar un plan de acción lograble y alcanzable no te quieras poner un plan yo quiero ganar 20 mil dólares en una semana empezando ponte un plan ganarte 500 dólares 300 dólares entonces tú divide eso entre tantas horas por día y lo calculas y si dice Camilo Cruz en uno de los libros de él dice que tú quieres coger la meta y romperla en 100 pedacitos y lo va haciendo como dicen los gringos baby steps pasos de bebés un pasito a la vez una metica a la vez y eventualmente va a lograr tu meta excelente 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 vamos siguiendo con las preguntas aquí nos pregunta ¿cómo enlazas? el nombre es Kat 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 me imagino que es Kat 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 G pregunta ¿cómo enlazas con una persona para llegar a tu objetivo? esa es la primera parte de la pregunta y bueno te hago la segunda parte y luego te enfocas en su centro de interés gracias de antemanos repito ¿cómo enlazas con una persona para llegar a tu objetivo y si te enfocas en su centro de interés? bueno vamos a ver si entendí la pregunta yo me es importante saber que en el mundo de las ventas el 80% debe ser conocimiento del cliente y el 20% conocimiento del producto el cliente es más importante que el producto wow o sea la regla 80-20 tú tienes que interesarte más en el cliente que en el producto en sí entonces tú tienes que identificar el botón caliente cuando tú estás con un cliente para encontrar la necesidad de ese cliente porque te la van a decir inconscientemente te la van a decir por ejemplo como tú estás en el negocio de las fotos y yo me acuerdo que tú haces muchas bodas las mujeres siempre quieren bajar de peso para la boda quieren bajar de 10 o 15 libritas entonces cuando tú visitas a una clienta que le hace una entrevista que le hace un asunto no sé wedding planning como que le dicen preparándole el asunto de la boda vamos a esto y todo aquello ella te puede bajar de peso ya tú sabes cuál es el botón caliente claro acabo de decir la necesidad de ella es bajar de peso entonces cuál es tu enfoque vamos a bajar de peso vamos a hacer esto 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 y el enfoque es bajar de peso es igual que el cuento que yo hago de la mata de cereza eso lo dice Nelson los otros días es un cuento jocoso pero es muy real y tengo tiempo para hacer esto vamos a durar como dos minutos tengo tiempo dale dale tranquilo tranquilo el señor hay un joven que acabó acabó de constituir una compañía de bienes raíces pero él nada más tiene una sola casa claro no tiene más nada una parejita de matrimonio lo contacta para ver esa propiedad que estaban recién casados van a la casa cuando se desmontan el carro la parejita con el agente de bienes raíces el hombre que está casado con la señora dice esta es la casa que tú tienes esta casa no sirve esta casa se está cayendo pero en el callejón de la casa en el fondo de la casa había una mata de cereza la señora vio la mata de cereza y dijo wow esa mata de cereza es igualita que había en la casa donde yo me crié que mata de cereza más bella ok ¿cuál es el marrón caliente la casa o la mata de cereza la mata de cereza entonces el señor el joven dijo ya y cuando entraron a la casa que entraron a la sala al comedor la casa estaba cayendo había ratones carcoma filtración y el hombre le dice a la gente de bienes raíces pero señor pero usted se está poniendo loco esta casa está cayendo dice sí pero si tú abres el ventanal y mira para el fondo del patio ¿qué tú ves? dice la señora ay la mata de cereza el botón caliente a veces queremos nosotros controlar la venta no el que sabe el cliente eventualmente procedieron para la cocina en la cocina había ratones cucarachas cacatas siempre había 20 mil pájaros arrastrándose en el piso un desastre el hombre le dice mi hermano pero usted es un sinvergüenza ¿cómo usted se pone en la casa de esta condición? dice sí pero si tú abres la puerta del patio mira qué belleza la bendita mata de cereza frondosa estaba ahí y la venta se hizo en la necesidad del cliente no en la tuya es en la de yo y quedarte callado y hablar menos y escuchar más eso es excelente excelente a mí me ocurre mucho en el sentido de cuando me reúno con un cliente ese punto es muy importante que yo pongo en práctica muchos mis clientes son y son viven fuera del país entonces tengo que utilizar mucho esta fuente que es la llamada la llamada por posar la videollamada y básicamente yo escucho lo que el cliente me está diciendo porque una cosa son mis intereses y lo que yo entiendo que puede quedar bien que también es parte de mi trabajo ofrecerte lo que te conviene y otra cosa es lo que el cliente quiere o sea yo no puedo venderle al cliente hacer una foto vámonos a Punta Cana cuando el cliente quiere irse a Puerto Plata cuando el cliente quiere hacer una sesión de fotos en Socoa en Salto de Socoa cuando el cliente quiere hacer una sesión de fotos en un parque y no quiere utilizar playa por ejemplo eso es muy importante escuchar esa parte vamos a vamos a hacer un poquito más breve con nuestros comentarios o sea no con los tuyos sino con los míos porque tenemos muchas preguntas déjame yo seguir haciéndotelas dice cómo decirle no a los fiaos y sin tener remordimientos ese lo hace nuestra buena amiga Germania ay los fiaos papá los famosos fiaos aquí en este paisito en Dominicana no sé en otros países no sé en Argentina si están viendo Nueva York pero el fiao es un asunto un asunto de de tradición pero yo los amo los fiaos yo los amo porque yo no fío yo no fío yo no le fío a nadie a nadie tú dirás pero wow Carlos pero lo que pasa que yo siempre como te digo yo siempre dice Brian Tracy que cuando tú andas en el mar pescando que tú quieres pescar dos o tres pececitos o pescar una ballena que te hunde el barco obviamente pescar una ballena tú tienes que enfocarte en el cliente potencial en la ballena grande para que te compres en efectivo ahora bien ojo con esto yo le digo tengo yo tengo yo tengo cinco cuentas en bancos diferentes digo acepto depósito en tal banco tal banco tal banco tal banco tal banco ok tengo y le saco mi verifón conectado a mi celular tengo un verifón con mi celular o sea que yo dejo caer venta y se me dice mira pero tú no fías lamentablemente estoy iniciando y si te fío me voy a quedar sin inventario y como tú sabrás necesito tu apoyo para yo poder darte el mejor servicio y me río yo ando con verifón con tu página las ventas que yo he hecho por andar con un verifón no 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 me es impresionante excelente ok aquí estoy hablando de la documenta disculpa que quiero agregar algo que yo sé que tú me hiciste ahorita que cuando atacaban los clientes que uno hace es una pregunta que es muy común cada vez que tú vas dando un cliente y le vendes a un cliente aprovecha ese mismo momento que tú le vendiste a ese cliente que él está motivado él está entusiasmado su nivel de endorfina está en el cielo y él está contento con el producto que tú le vendiste entonces tú aprovechas y le dices tú me puedes dar dos nombres de las dos personas que tú admires pídele dos no le pide una lista si le pide una lista le acabaste de complicar el día ¿por qué dos nombres? porque dos nombres se lo saben de memoria no tienen que jugar en el celular te puedo decir llámate a mi hermano o a mi cuñado ¿cómo se llama tu cuñado? Rafael y tu cuñada Pedro entonces tú le preguntas ahí mismo ¿a cuál de los dos yo podría llamar primero? claro y llámate a mi cuñada primero sabrá él porque dijo su cuñada yo cojo el celular y le marco y le digo saludo y le paso el teléfono al prospecto para que él me haga la cita porque su nivel de endorfina está tan alto que eso se transmite para la otra línea y la persona va a decir que sí entonces cuando la persona está por meter la pata haciéndome la cita yo mismo lo cojo dile que yo puedo mañana entonces ¿quién hizo? la venta él ¿y quién se ganó? el efectivo yo claro la venta entonces si tú le sacas referido cada vez que tú vendas productos a clientes 12 referidos 12 referidos es que no se te pueden acabar los clientes no se te pueden acabar no se te pueden acabar saludando a nuestros padres que están conectados ahí mi madre Julia excelente doña Julia un abrazo y mi padre Víctor ahí también se nos está saludando sí gurú de las finanzas una madre fuerte así mismo es emprendedora es un wow qué pareja tienen ustedes de padre ay 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 ya lo sabes ya lo sabes aquí también saludando saludando a Danely gracias campeón saludando a Alexander Alexander Luciano si Danely está conectada ahí Kat G también preguntó sobre los libros tú has ido mencionándonos cuantos también lo mencionamos al final Lizette también está conectado un abrazo Lizette Lizette Camacho si nuestra campeona Lizette San Francisco mi dama tenemos también a ti Tilita Corniel Juan Carlos Bisonó me imagino que familia Juan Carlos Bisonó si él es el periodista yo creo que él sí yo encantado Olaya Olaya un abrazo también Olaya mi dama qué cariño esa mujer por la sangre le coge miel dice Gabriel así mismo es estoy buscando las siguientes preguntas perfecto bien en lo que nos avanza son otras preguntas ya para ir concluyendo no porque el tema no sea súper interesante sino para poder agotar una segunda parte en un futuro cercano claro claro y tratar otro otro tema ya inclusive más específico inclusive más avanzado y hasta posiblemente quizás dar un taller con alguno de los interesados y también inclusive dar un taller presencial tú has ido mencionando algunas anécdotas algunas anécdotas que te han ocurrido pero si puedes si quieres mencionar alguna otra también y también ve mencionando la parte también has ido mencionando unos cuantos libros si puedes enumerar unos cuantos libros y vuelve a repetirlo para el que no lo notó ok ok o sea tanto lo que usted mencionó lo de Biden Tracy todos los libros básicamente son tantos que hay déjame ver déjame mencionarte uno que es bien interesante que es uno de los que me ha marcado mi vida que se llama el arte de cerrar las ventas el arte de cerrar las ventas obviamente para Biden Tracy y hay otro que se llama el camino hacia la riqueza en acción el camino hacia la riqueza en acción ese hay dos libros que es el camino hacia la riqueza y hay otro que es el camino hacia la riqueza en acción el que dice en acción el primero me es bueno pero a mí particularmente no me volvió loco pero el segundo el camino hacia la riqueza en acción ese me volvió los sesos del cerebro claro ahí yo me di cuenta que ese hombre no era teórico y también tengo a a de Grant Cardone que leí uno hace como un año de él muy bueno vende o vendes muy bueno vendes o vendes de Grant Cardone hay tantos libros de ventas y ahora mismo no me van a la mente hay uno de Todd Duncan los ciertos errores que cometen los vendedores cuando se mata una venta de Todd Duncan aquí tengo uno también de Zig Ziglar ventas ventas Zig Ziglar ventas excelente este que está aquí es el camino hacia la riqueza este es el que no es en acción pero también lo pueden leer y este es el de de Grant Cardone vende o vendes perfecto también tengo este lo metí en un secreto de ventas de Frank Tracy también también está psicología de ventas el que presta un libro es un tonto y el que lo devuelve es un estúpido he prestado malamente el libro ninguno me lo han devuelto de Todd Duncan ventas copiabilidad de alto impacto así que dice porque estoy viendo el libro al tú mencionarlo ya se sabe ya se sabe el texto y esto para motivación para que no se apaguen los secretos de la mente millonaria de T. Park Ecker y el hombre más rico de Babilonia eso es un libro de cabecera y ya para finalizar con los libros sin este libro tú puedes lograr las ventas el poder de la mente subconsciente tú tienes que tener cuidado lo que presta por tu consciente si no está preso tienes que matar tus pensamientos para que puedas conectar ventas salud Wilfredo Wilfredo menciona que ese libro le encanta Wilfred tú no me saluda Wilfred tú no me saluda hay algo una 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 pregunta importante una pregunta importante porque o sea que se me se me quedó ahorita y se me ocurrió ahora ¿cómo tú entiendes que por otro aparte de la lectura de los libros y eso ¿cómo se pueden aprovechar las ventas en este tiempo? o sea utilizar la tecnología tanto como estamos en el tuyo ahora mismo utilizar las diferentes redes sociales ¿cómo se pueden aprovechar? ¿cómo tú las estás aprovechando? ¿y qué cuáles son los primeros pasos que se deben hacer cuando se salga de este que ya podemos salir de manera segura? ¿qué tú crees que una persona que quiere emprender en este mundo de las ventas puede arrancar? o sea ¿cuáles son los primeros pasos que debe hacer? bueno en el caso mío yo me estoy manejando por WhatsApp Business perdón perdón nos quedan nos restan aquí nos coloca que nos restan minutos 45 si se nos cae antes de volvemos a conectar o sea ok 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 mi recomendación yo particularmente uso el WhatsApp Business tengo un catálogo de productos que yo se los envío etcétera yo a mi cliente le mando información dos veces a la semana no lo saturo no lo saturo a veces le mando información de información positiva sobre cualquier área y luego le mando información de mi producto y a mis clientes y siempre y de vez en cuando le doy un toquecito porque la gente la gente o sea a la gente le gusta escuchar tu voz de hecho dice Luisa Hayes en el libro el poder está dentro de ti ella se cura de cáncer ella misma con su pensamiento ella dice cuando tú llamas a una persona por teléfono tú tienes que poner un espejo grande frente a ti tú coges el teléfono y marca y sonríe mientras habla con la persona ¿por qué sonreír? porque eso se transmite por la otra línea ahora yo te pregunto tú no has hablado con gente tú estás depresivo eso se transmite también con lo tanto y bueno mirarse en un espejo sonreír y eso funciona mucho haciendo cita para hacer cita y para hacer ventas hola ¿cómo tú te sientes? ¿cómo tú estás? ¿todo bien? oye la gente dice wow ¿pero qué tú tienes? porque tú te sientes tan positivo entonces eso funciona excelente ese truquito ese tip fue sumamente productivo Daniel Morales mi hermano desde Boston Massachusetts sí él nos sugiere que mencionemos algunas películas aquí en el conteo que no sabía que tenía el conteo nos quedan unos siete segundos si se cae volvemos a conectar películas de que deben sí él pregunta él dice buenas tardes nuevamente estamos conectando nuevamente porque aquí el YouTube nos aquí el Instagram perdón nos dijo que reconectáramos nos pidió que nos reconectáramos por eso lo estamos subdividiendo muchísimas bienvenidos a todos bienvenido Primo Ángel bienvenido a lo que se está volviendo a conectar Marcelo Cerda déjame volver a conectar con Carlos para para hacerla para volver a concluir el tema Carlos te voy a volver a llamar nuevamente a conectar contigo porque como te dije se nos había avisado que ya nos quedamos unos cuantos segundos pues volvemos a estar conectado como te dije estaba al punto de caerse sí porque ellos nos los avisaron entonces nos preguntaba él qué películas de fundamental en esta etapa si tienes alguna puede ir mencionándolas yo también mencionaré las mías ello ello hay una que es de los años de los años 60 que fue grabada en ese tiempo se llama door to door de puerta a puerta de un vendedor que él nació con un problema él es una persona especial nació con problemas de salud que no puede hablar bien no puede caminar bien y él emprende en el mundo de las ventas y es el que tiene mucha pero mucha pero mucha enseñanza se llama de puerta en youtube está door to door de puerta a puerta es de un señor tú te vas a dar cuenta cuando ves el rostro que se ve como medio medio desconfigurado y el tipo uno de los mejores vendedores de la zona de ese tiempo con todos esos problemas que tenía porque fue la mamá le escribía persistencia y perseverancia en un sándwich que le preparaba y es muy muy buena esa película y está tiene una película de motivación le recomiendo la mejor de los tiempos que es Rudy Rudy es un pelicón yo sé que Daniel la ha visto esa pero Rudy está también en esta película para todo tiempo para uno encender la pila y ponerse en la cosa está también la película Miracle Miracle cuando los americanos jugaron contra los rusos en la late classic en los años finales de los 70 los juegos olímpicos de hockey esa película te mantiene a punta de la silla inspirado y motivado y no hay mejor película que entrar a YouTube y empezar a aprender a manejar en las redes sociales y empezar a ver videos de ventas no hay mejor película que esa también prepararse para cuando llegue porque la gente se quiere preparar cuando pase la pandemia ya lo saben prepararse ahora yo paso el día entero en YouTube viendo videos de cómo manejar las redes sociales de cómo manejar el whatsapp business de cómo acepto y me pongo a punchar y oye y me fascina porque cometo muchos errores y los errores son los comienzan claro a mí me gustan mucho unas cuantas también clásicas en de las unas unas que he visto de perseverancia se llama en busca de la felicidad que también bien famosa me gusta mucho una mente maravillosa también un clásico también como Forrest Gump Forrest Gump también es un clásico que también da mucho lo que es la perseverancia lo que es lo que es lo que es el tipo de concepto que nosotros queremos ver en estos tiempos básicamente hay muchas películas que uno puede recomendar quizá quizá lo que también sería recomendable en otro en otro live que hagamos es coger una película y desmenuzarla o sea recomendarla primero previo y después entonces comentarla aquí porque hay unas cuantas películas que te dan unos cuantos consejos que son sumamente importantes a nivel de ventas claro que sí claro que sí bueno está también la serie esta suits suits no sé cómo se dice en español suits algo de audace muy buena te enseñé mucho de vestir también sobre yo la yo vi esa serie fue básicamente fue por la vestimenta claro porque ahí ahí visten las mujeres y los hombres de una forma porque mira de hecho mira de hecho las mujeres que salen a la calle a vender productos a veces salen a vender el producto y no el producto no sé si me voy a entender claro hay mujeres que salen con unos jeans con un ajuste que no le cabe la menor duda y después se dice por qué por qué que no conecto ventas y los hombres me viven enamorando y me piden mi número y no y me llaman y me llaman para otra cosa oye pero mírate en el espejo mírate en el espejo tú tienes que cambiar tu vestuario tú tienes que vestir como una empresaria claro y si andas sola siempre hablar de tu esposo y si tú andas solo siempre hablar de tu esposa para que la persona de aquel lado sepa que tú eres casado muy importante muy importante a mí me gusta también mucho una que es de ventas o sea y es muy buena porque porque es comercial o sea no es aburrida saluda a D.C.M. que se unió ahora el lobo de Wall Street con Leonardo DiCaprio esa pregunta a nivel de ventas que a nivel de la bolsa de valores o sea obviando la parte negativa la parte negativa el mensaje yo entiendo también está Boiler Room también está Boiler Room con Vin Diesel Boiler Room telemercaneo y cosas muy bueno buenísimo buenísimo ambas son muy buenas a mí me gusta también una también a nivel de también de ventas también te gusta buscar el nombre ahora que inclusive la actriz ganó por esa película Oscar que también es de ventas de inclusive cómo iniciaron eso de telemercaneo también a lo que lo mencionaste te voy a buscar el nombre ahora mismo para que para decir recomendable ya que nos habían mencionado mientras tanto al público podría hacer una última pregunta para ya concluir yo hubo una serie que hizo Donald Trump antes de presidente yo creo que fue en el 2005 2006 que se llamaba The Apprentice sí realmente el equipo que ganara se iba a dormir en la mansión de él y se iba en un jet a cenar entonces era una competencia entre dos esquinas él buscaba a los mejores vendedores del país y lo ponía a competir entre sí eso está en YouTube también puede ver que eso es poderoso poderoso se llama The Apprentice que realmente no es no es 100% de él lo que pasa que la serie con él fue que tomó auge claro obviamente claro que sí muchos patrocinadores él le dio claro él le dio ese 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 toque hay uno que se llama Joy Joy así mismo J-O-Y lo estaba buscando aquí el nombre por eso me veía con la mirada hacia un lado Joy que es de Jennifer Lawrence la ganadora del Oscar esa película es muy buena porque también habla del telemercadeo habla de cómo ella surgió desde la pobreza de cómo tiene mucho problema apostando a diferentes métodos fue buscando diferentes formas de emprendimiento muy buena también porque se convirtió en millonaria en la película y es a nivel de ventas es como ella la lanzaron primero en vivo o sea tú quieres vender lo que tú quieres vender este producto que en el caso de ella era un un sistema de 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 mapos de 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 la casa ella lo creó pero no sabía cómo venderlo entonces dijo tú quieres venderlo ok la lanzaron en vivo en una televisión la tipa tuvo que buscar será como como un toro y la película es muy buena en ese sentido también porque habla mucho a nivel de ventas entonces ya carlos perdón paul también también que una muy buena también antes ya que terminemos the founder the founder la de la de la de la de la de de mcdonald's tiene mucho mensaje excelente excelente esa es muy buena también esa es muy buena muy buena déjame ver también daniel nos menciona beautiful mind también la mencionamos ahorita cindere la main buenísima también coach carter man of honor man of honor petty forward muy buena también muy buena man of honor rubia gudin jr y ah excelente película excelente nada carlos para dar una conclusión final para que para que de hoy un cierre y te dejo contigo o sea para que deje el cierre ok ok primeramente sígame en instagram todos los los que me están siguiendo porque yo a partir de mañana voy a empezar a subir muchos videitos como el último que yo subí con el plan de acción con la meta voy a empezar a subir muchos videitos videitos sígame y cualquier persona que le interese saber algo una pregunta me puede tirar por dm que yo yo le doy asesoría gratuita a cualquier persona porque le debe servir el que no vive como que dice la cuñada mía el que no vive para servir no sirve para vivir no sirve para vivir básicamente esa es la idea sígame en instagram y lo quiero dejar con un cierre con un cierre muy interesante que le va a hacer mucho mucho bien en sus ventas cuando tú te sientas con un cliente y ya tú estás con el cliente 10 minutos y tú has ya tú has usado 3 o 4 técnicas de ventas con el cliente 4 técnicas 4 o 3 o 4 cierre de ventas y tú ves que no el cliente no va a comprar ya tú estás decidido ya tú sabes que él no va a comprar tú dices bueno prospecto muchas gracias por su tiempo discúlpeme recoge tus papeles te para cuando tú te paras y agarra el manubrio de la puerta te devuelve le dice una sola pregunta y te devuelve y te para frente a él y le dice señor prospecto a mí me gustaría saber la razón real por la cual usted no me compró porque a mí me gustaría que usted me dé retroalimentación entonces yo le digo al prospecto sería la presentación que no le gustó él puede decir no no estuvo muy bien sería el producto que yo ofrecí que no le llamó la atención no no el producto muy bueno entonces realmente yo quiero que seas sincero conmigo porque así yo puedo mejorar como vendedor y puedo dar mejor servicio y te sienta le dice dígame por qué fue que no me compró entonces él te puede decir realmente fue el precio entonces si él te dio la razón real por la cual no compró ya tú tienes ya otro otro chance para negociar con ese prospecto para negociar la venta porque el el obstáculo fue el precio entonces ahí tú tienes ya otra forma de negociar con ese cliente pues ya te dio razón ya lo importante ahora es unir el pleasure llevarlo más o menos de los dos win-win situation claro eso no vaya excelente 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 carlos yo te invito desde ya que hagamos una segunda parte o sea en las próximas semanas y ya lo orientemos a un tema inclusive todavía más profundo algo más técnico inclusive y hasta inclusive más privado o sea para todo lo que le interese le vamos agregando a diferentes plataformas para que para que para que podamos tratar temas más avanzados inclusive y podamos seguir enriqueciendo y nutriéndonos todos paul me gustaría que para la próxima hablemos de la vestimenta o sea una hora hablando de cómo debe vestir un hombre y cómo debe vestir una mujer porque no queremos la razón queremos el dinero entonces mucha gente quiere la razón y no el dinero entonces la vestimenta es el 95% del éxito de una venta oye bien la venta es el 95% del éxito ¿por qué 95%? ¿por qué no el 100%? porque el otro 5% son tus manos y tu rostro que no se cubre por lo tanto todo lo demás está cubierto entonces la vestimenta es la clave de una venta exitosa así que señores vamos para adelante en el nombre de Jesús y esto va a pasar esto va a pasar voy a decirle o sea a las personas que no pudieron verlo en vivo acá pueden déjame ver si se aclara aquí lo voy a tener esta es mi cuenta de la cuenta donde estamos transmitiendo pero lo vamos a subir a YouTube vamos a dar el enlace a ver que se aclare déjame poner un poquito más no se ve bien bueno aquí no se nota mucho la imagen bueno sí bueno lo vamos a tener en nuestra entra en nuestro perfil y lo vamos a tener en la parte izquierda hay siempre un círculo cuando se hace un vivo va a estar ahí por 24 horas pero lo vamos a subir lo estuve grabando una buena parte una parte importante disculpa que estaba que estoy aquí frente a la ventana al ventana lo vamos a subir a Facebook y también como te dije prometemos tratar temas más profundos tanto el tema de la vestimenta como temas allá lo que les interese ya profundizar un poco más sobre las ventas y cómo cómo perfeccionarse más ese ese gran arte nos pueden estar contactando vía DM y les estaremos informando sobre los cursos ya privados exclusivos perfecto estamos a la orden un placer y un gran abrazo un saludo a la familia y muchísimas gracias por todo gracias a todos ustedes muchas gracias que tengan feliz tarde igualmente nada 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 nada